Comienza un nuevo torneo en el que todos los hinchas esperan ver a su equipo coronarse campeón tras superar la fase de cuadrangulares. El nivel sea por lo bueno sea por lo bajo ha sido muy parejo y hablando de esa paridad a mi manera de ver Pasto y Águilas fueron los dos equipos de más continuidad fueron los dos equipos que estuvieron siempre metidos en ese grupo de los ocho que no tuvieron de pronto unos unos altibajos muy marcados como los tuvimos otros equipos y eso hace que para mí sea un cuadrangular bien complicado. Por eso Medellín saldrá esta noche por los tres primeros puntos ante un Pasto que siempre estuvo en el lote de los clasificados. Con pie derecho espera el poderoso ilusionar a su afición. Recuperó a Felipe Pardo y viene de empatarle al Pasto en la última fecha en condición de visitante por lo cual hay mucho conocimiento sobre su rival. Pasto, a ver, los equipos de Flavio siempre han demostrado mucha capacidad de juego, son equipos que no se esconden, que tratan siempre de proponer, que tienen jugadores de mucha calidad. Seguramente como América y como Águilas van a ser rivales complejos pero que trataremos de dar un plan de juego y de ponerlo en práctica. A partir de las 7 y 30 de la noche chocarán Dim y Pasto y los dirigidos por David González saben de la importancia de sumar día tres de locales en este mini torneo llamado Cuadrangulares para buscar llegar a la final.